El nuevo gobierno sueco anunció hoy su reconocimiento a Palestina como un Estado independiente tras considerar que se cumple con los criterios del derecho internacional y que la iniciativa ayudará en el proceso de paz en Medio Oriente. El territorio, un pueblo y un gobierno. Bueno, por la situación en el grado, hemos visto una escalación de establecimientos y violencia en Jerusalén y en el Vista Banco. Y hemos visto en seis años tres guerras en Gaza. Hemos también visto una radicalización de muchos jóvenes que en realidad solo tienen dos opciones. Either accepting the situation as it is, or taking to violent methods. And we believe that this is support for a peace process and negotiations. We do believe that this will inspire others, and we hope to inject some new dynamic into the prospects for renewed peace talks. There are clearly signs that this might happen in other member states as well, and they will just choose the right, what they think is the right moment. But we have kept this overall goal and objective of recognizing having two states living side by side, and for more than 20 years. So when is the right time?